El mal almacenamiento de agua por parte de algunas familias a raíz del fenómeno del niño podría ser la causa de la propagación del mosquito que produce el dengue, cuyos casos siguen llegando al hospital Emiro Quintero Cañizares. Sí, el dengue realmente tanto en la ciudad como en los diferentes municipios todavía no hemos tenido controlado el dengue en forma efectiva, no están llegando pacientes tanto del área rural como del área de la ciudad. En este momento tengo dos pacientes hospitalizados con dengue sin signos graves pero que realmente están con plaquetas muy bajitas y por lo cual les requiere mantenerse hospitalizados en el servicio de hospitalización. Aún cuando no se considera epidemia, sí van muchos casos en el transcurso de los últimos tres meses. Hemos tenido en el transcurso de lo que han estos dos, tres meses, hemos tenido aproximadamente 60 pacientes con proceso de dengue. El periodo de verano ha dejado algunos focos con agua que no se ha eliminado de las piletas que la almacenan sin control iniciándose el proceso infeccioso.